José Copete es uno de los líderes que hacen parte del gremio de vendedores estacionarios que fueron desalojados la madrugada del lunes por el ESMAD de la Policía y Espacio Público de la Alcaldía. Él, sin mediar palabra, arremetió verbalmente con dos periodistas en ejercicio de su trabajo. Uno de ellos fue el periodista Jairo Baloyes de la emisora La Voz del Chocó. Al acercarme me dijeron que si no me daba pena acercarme donde estaban ellos. Y yo, ¿pero por qué? Si yo vengo a preguntarles a ustedes qué les parece la medida después de preguntarle a los transeútes en aras de la equidad. Me dicen, no, quítese de aquí. Hombre, yo soy periodista. Usted no es ningún periodista. Usted es político. Usted es de los rateros del gobierno. Mientras nosotros trabajamos, ustedes se roban la plata. Quítese, quítese de aquí. Yo me digo, pero jóvenes, ¿qué les pasa? Se me fueron encima. Si no es por los señores del ESMAD, que estaban ahí apostados en la esquina de la 26 con carrera cuarta, pues esto a lo mejor no sé qué hubiera podido pasar. El segundo caso se presentó minutos después de terminar la rueda de prensa en la carrera quinta con calle 26, cuando le gritaba sin fundamento a la periodista Andrea Estrella, corresponsal de Noticias Caracol. Les pedimos el favor que les pasara la noticia. Todas las pasadas que tengas que comprar por la política de Chocón. O sea, pública, para la pasada. Están manipuladas por la política chocona. Cuando el señor Copete empezó a agredirme verbalmente, a decirme que prácticamente yo era una periodista vendida, porque el día que él estaba en la Defensoría del Pueblo, ese día yo también tuve la oportunidad de entrevistarlo, no quise sacarle la información a Caracol. Yo quiero dejar en claro que yo simplemente soy una trabajadora de Caracol Televisión y corresponsal en Chocó, y yo no soy la que determino qué notas se salen y qué no se salen. Es directamente en Bogotá quienes asumen esa postura. Eso fue un poco bochornoso, me lo gritaba delante de mucha gente que estaba allí y la verdad es que con todo el respeto que uno le merece a esas personas, uno no puede tampoco estar ni muy al extremo de los vendedores, aún sabiendo su realidad, ni muy al extremo de la administración municipal, que también sabemos que ellos tienen sus razones. Entonces la invitación es para que personas como estas dejen un poco la calentura de momento y si se quiere dialogar y si se quiere llegar a buscar algo que sea en fin de la comunidad, sea de manera inteligente y que no se atropelle a los comunicadores, porque de alguna u otra manera nosotros lo único que buscamos es llevarle la información a la comunidad de manera veraz. Mi deber es, en aras de la equidad, preguntarle a los transeúntes por la medida, preguntarle a los del gobierno, como también preguntarles a ellos de qué manera se están perjudicando, pero me recibieron juez con palabras oeses. Aquí hasta la noticia es que nos deschocó de maldad. Hace el martes tuvimos una reunión a la Secretaría del Pueblo, y se había echado, se había escondido. Si bien es cierto que el derecho al trabajo debe premiar el respeto por los comunicadores que en su posición de informar se arriesgan a que personas como el señor Copete adopten medidas de hecho que atentan contra la integridad de los periodistas.